¡Los mayores que están decidiendo, ¡pues callos con los colegios! ¡Ya no tenemos que ir, que la imagen de sus 100 faves! ¡Cantamos la mandación porque no se recuerdo! ¡Porque tenemos a la hija de las bandas! ¡COci было! ¡COciело! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!